Listo, chicos. Entonces ya tenemos eso. Tenemos ya nuestra entrada, etcétera, etcétera. Aquí habíamos dicho que va a ser la cocina y el comedor. Así que voy a tratar de dividir en cambio esta parte. Ok. Y lo voy a hacer de esta manera. Prestará mucha atención. Ok. Voy a trazar tal vez desde ahí para tener una. Sí. Ahora vamos a medir primero. Antes de nada. No me acuerdo cuáles serán las medidas. Ok. 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 ¿Cuánto mide de aquí? Acá mide 7.33 metros. 7 metros. 7 metros. Ok. Listo. Si mide 7 metros, esto de aquí a acá creo que mide 2 metros. Y de acá a acá mide. Quiero que mide 2 metros más. Y va a quedar una. Sí. No, medio metro más. Metro y medio. Ok. Ok. Vamos a medir entonces 3 metros y medio. Ok. Ok. Ahí estamos. Ok. He medido 3 metros y medio, chicos, para una cosa. Yo voy a poner aquí una división para mi cocina. Por ejemplo, lo voy a poner ahí. ¿No es cierto? Y lo voy a poner ahí. Esa va a ser la división. Ok. Entonces, ¿Qué es lo que usted ve aquí? Usted ve aquí que va a estar mi comedor, mi cocina. Ok. ¿Sí? Esto va a ser mi cocina y este va a ser mi comedor. Entonces, más o menos, la entrada estaría por aquí. La entrada de la sala estaría por acá. Y aquí vendrían las gradas. ¿No es cierto? Ok. Entonces, vamos a dibujar las gradas, mis queridos chicos. Generalmente, en el punto medio de la columna. Ok. Vamos a trazar esto así. De ahí para acá. Y formamos el cuadro de las gradas. ¿No? ¿Cuánto deben medir las gradas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuánto deben medir de ancho las gradas? Nadie. ¿Quién sabe cuánto deben medir de ancho las gradas? Ok. Bueno, voy a dejarle hasta ahí para seguir trabajando después. Entonces, mis queridos chicos, sus gradas vienen así, ¿no? Fácil y sencillo. Traza, línea horizontal paralela al eje. ¿No es cierto? Y completa las gradas de la casa. Ojo, estamos ahorita solamente trabajando en un, este, en un boceto, ¿no? Estamos trabajando en un bosquejo. Yo le haría más acá. Bueno, ya. Después vamos a pulirle mejor. Entonces, chicos, si usted ve, tengo a breves rasgos el boceto de mi hogar. ¿Verdad? ¿Sí o no, chicos? Ok. Aquí estoy. Listo. Muy bien. Chicos, pregunta. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. Ojo, les estoy diciendo nuevamente, este es mi diseño, ¿ok? Ustedes deben presentar un diseño propio de ustedes. Usted ve ahí, este es mi diseño. Voy a borrar las, las, los brazos para que se vea mejor. Muy bien. Y ahí está mi diseño, chicos. Ok. Una vez, chicos, hayamos terminado el diseño de nuestra casa, recuerden una cosa importante. Nosotros, 8, 10, 12, 13, 14, ok. Nosotros, una vez hayamos terminado el diseño de la casa así como está, lo siguiente que vamos a hacer, mis queridos chicos, es a darle, este, una relación de, vamos a llevarle a la tercera dimensión, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Nos ubicamos en nuestro eje Z, tomamos el metro y medimos cuánto mediría nuestra primera planta, ¿ok? Que en este caso, yo tengo medido de mi casa, es 2, 20, ok. Entonces yo voy a poner 2, 20. Ahí. Y lo que vamos a hacer, mis queridos chicos, mirarán lo que voy a hacer. Ok. Voy a tomar este de aquí, que se llama empujar o tirar, y voy a seleccionar uno. Puede ser una pared, puede ser una columna, ¿ok? No esta parte, porque esta parte es piso, pero puede ser una pared, y la vamos a levantar hasta ese punto que usted mostró, mire. Y ahí, lo vamos a levantar 2, 20 metros. Ok. Esa pared ya tiene 2, 20. Y para los demás, profesor, ¿tengo que a todos tirarle hacia allá? No. Simple y sencillamente usted ya con la primera, usted al segundo puede tirarle y poner su mouse ahí. ¿Sí ve? Y ahí queda en la misma altura. Tira y pone el cursor en el filo, y ya va empezando a tirar toda la estructura hacia la misma altura. Ok. Miren. Ok. Listo. Y una vez que estemos tirando la, hayamos tirado toda la estructura hacia el porte que nosotros necesitamos, usted la puede llevar inclusive a cualquiera. Ok. Miren, esto es hacia abajo. Muy bien. Muy bien, miren. Entonces, ahí ya estoy yo armando mi casa. ¿Sí ven? La vamos a armar. Voy a armar esta fachada para indicarles algo. Miren. Esta es la parte delantera de mi casa. Ok. Se va a ver de esta manera. ¿Sí? La pregunta es, ¿se ve bien? Sí se ve bien, pero necesito hacerle algo. Ok. Usted va a decir, ay, profe, pero no se va a ver nada. Tiene toda la razón. Yo tengo que aquí armarme. Ok. Mejor me voy a armar acá. Voy a armarme aquí una puerta. Ok. Voy a armarme una puerta para poder acceder a la parte de acá. Yo en este caso, yo no quiero una puerta como tal. Ok. Yo lo que quiero es simplemente un acceso. Es decir, una puerta sin puerta. Ok. Ok. No importa el tamaño. Este aquí no es necesario. Ok. Miren. Yo voy a armarme una puerta de esta naturaleza. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Ok. Y voy a abrir un arco. Listo. Para eso se utiliza esa herramienta que traza un, este, un círculo perfecto. Ok. Y simple y sencillamente usted tiene que, veamos si se puede borrar, este, ya. Y de ahí empujamos hacia adentro para eliminarlo. Listo. Miren. Y ya me he hecho una puerta. Si ven. Ese acceso en este caso va a dar para mi comedor. ¿No es cierto? Ok. Para afuera, chicos, debemos trazar las ventanas. Yo voy a trazar una ventana rapidito. No estoy midiendo, pero ustedes si quieren pueden medir para que quede perfecto. Yo voy a trazar una ventana ahí. Usted me va a decir, profe, tengo que hacer lo mismo sí y no. Si es que quiere hacer lo mismo. Si no, se puede trabajar con esto de aquí. Y mire, para ventanas, usted puede ponerle, pone aquí en este botecito de pintura. Ok. Y escoge obviamente el bote y se le van a abrir estos que se llaman motivos o materiales. Ok. Dentro de los materiales o motivos están muchísimos que usted puede usar. Ok. Por ejemplo, voy a coger un vidrio. Hay diferentes tipos. Voy a coger, qué sé yo, voy a coger este primero. Ya. Ah, no, perdón, este es un espejo. Tengo que coger un vidrio. Listo. Y ese es un vidrio de su casa. Ok. Si es que lo quiere así. Si es que no, pues lo puede hacer como el otro también. Ok. ¿Dónde está? Empujarlo. Y queda así sin vidrio. Para la puerta de igual manera usted puede poner, por ejemplo, motivos de madera. Si usted diseña la puerta y quiere que la puerta tenga un motivo, le puede tranquilamente dar el motivo de madera. Digamos que usted quiere, qué sé yo, hacerle con cuadros de vidrio. Le da la fachada de cuadros de vidrio, ¿no es cierto? Así puede ser. Y le pone ahí, le pone vidrio, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Puede ser este. Pone así. Y ya estaría la fachada más o menos de sus puertas, ¿ok? Aquí falta la apertura del centro. Claro, está súper desigual. No, usted tiene que hacerle igualito. Ya. Entonces, así vamos dándole forma y figura a nuestra casa. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Igualar su... Igualar todos los... Igualar todas las formas a la misma altura. ¿Ok? Para que le sigan trabajando. Mire, por ejemplo, aquí yo voy a abrir otra puerta acá, igualita a esta. Voy a abrirla acá para entrar a la sala. Una puerta pequeña para el estudio y una puerta pequeña para el baño. Y así por el estilo. ¿Ok? Y así, chicos, se va armando la casa de a poco. Yo aquí a un lado voy a poner... No sé si... Sí, creo que es aquí. Aquí voy a poner una cochera. ¿Ok? Cubierta para que pueda ingresar un carro. Y esto como mi primer piso, mi primera planta. ¿Ok? Después, trabajaremos en la segunda planta. Porque si usted ve, aquí no hay cuartos, no hay habitaciones. Entonces, por eso también puse las gradas. Porque va a subir a una segunda planta. Y en la segunda planta va a haber habitaciones. ¿Ok? Listo, chicos. Creo que eso es todo por el día de hoy. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer ya? Usted tiene que hacer la fachada de la casa. ¿Ok? Este es el... Ok. Me hacen una pregunta. Yo creo que ya les respondí a esa pregunta. El programa que estamos usando y que vamos a usar es Google SketchUp. Es el más fácil. ¿Ok? Para que ustedes puedan trabajar en este proyecto. Y mis queridos chicos, algo más que les quiero decir. El día... Bueno, el año anterior hicimos las famosas casas abiertas. No sé si se acuerdan. ¿Sí? Ok. Este año también se las va a hacer. Así que quiero presentar esto, este diseño, el diseño de cada uno de ustedes. Bueno, no de todos. No, en la casa abierta no nos va a alcanzar el tiempo. Pero me gustaría poder presentar el diseño de los que vayan a trabajar conmigo en la casa abierta. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de coordenadas, bidimensionales, tridimensionales. Y después trabajamos precisamente en esta situación, ¿no? De cómo hacer estos trabajos. ¿Ok? Listo, mis queridos chicos. Así que el que quiera, anímese para tomarla en cuenta. Y ya empezar a trabajar. Ahí me avisa. ¿Ok? Profe, profe, hay puntos extra. ¿Por la casa abierta? Claro que sí. Sí, ya vamos a ver cómo nos organizamos para ver si les exonero del supletorio. Y ya. ¿Qué les parece? Ok. Así que ahí me avisan. Listo chicos, nada más. Cuídense mucho. Nos vemos.